¿Qué es la Universidad de Virginia Tech? Los ha realizado becada gracias a su excelencia académica. Cindy Regidor nos cuenta la historia. ¿Cómo alcanza una nicaragüense de clase media, criada y educada en su país, un doctorado en finanzas en una de las mejores escuelas de negocios del mundo? Muchas gracias, Cindy, por la oportunidad de contarte un poco mi historia. Yo lo resumo en cuatro factores. El número uno es visión. Desde muy joven yo tenía la convicción de que un ser supremo me había creado y que había un propósito para mi vida. Y debido a eso yo nunca me consideré víctima de las circunstancias, sino que asumí un rol de responsabilidad. Y me trataba de contestar dos preguntas. ¿Quién era yo y qué era lo que yo quería hacer en mi vida? Ese es el primer factor. El segundo factor, el apoyo incondicional de mi familia, en particular de mis papás. A pesar de haber nacido en una familia, como tú misma describiste, de clase media, de escasos recursos, siempre tuve el apoyo incondicional a través del ejemplo para trabajar duro y enfocarme y conseguir mis metas. Y ellos siempre me enseñaron que las cosas que son buenas y duraderas en la vida toman tiempo y no suceden de la noche a la mañana. Entonces aprendí a ser paciente y a sobrellevar los procesos que me tocaban a lo largo de mi educación de primaria, en la universidad y mi experiencia laboral. Y finalmente hay dos cosas que me gustaría destacar. Primero, la disciplina y la perseverancia que yo la asocio al rol que tuvo mi familia en mi formación. Desde muy niña, cuando yo estudiaba en el colegio Madre del Divino Pastor, yo daba mi mejor esfuerzo en mis clases de primaria, mis clases de secundaria. Siempre me preocupé por ser una estudiante destacada. Lo mismo en la universidad y de igual manera cuando me comenzaron a dar oportunidades laborales, que en Nicaragua se inicia con pasantías, ¿no? Entonces aprovechar cada oportunidad al máximo y dar el mejor esfuerzo. Y finalmente creo que la labor de mentoring. Yo he tenido una gran bendición de tener personas que me han influido en mi carrera, tanto académica como profesional. Y yo respeto mucho las canas. Entonces me gusta escuchar mucho consejos de personas que tienen más experiencia que yo en mi campo y aprender de esos consejos. Y el haber sido una alumna destacada fue también lo que te permitió acceder a las becas para poder llegar a las mejores universidades en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Ese fue la, yo creo que ese es el punto clave. Yo no nací en una familia que me podía financiar educación fuera de Nicaragua. Yo estudié incluso becada en la Universidad Centroamericana, la carrera de Economía Aplicada. E investigué por mi cuenta procesos de becas en universidad en el exterior y apliqué a diferentes procesos. Procesos a veces no salían, otros sí. Entonces esa es, creo yo, la clave de todo el proceso de cómo yo llegué acá. Y aunque no tenía los recursos financieros disponibles a mi alcance, me enfocaba mucho en el esfuerzo que yo podía dar para lograr mis metas y tocar las puertas y poder competir para alcanzar esas becas y estudiar en el exterior. Funtanos cuál es tu campo de estudio y cuál ha sido tu aporte hasta el momento. ¿En qué te gustaría además contribuir a lo largo de tu carrera como investigadora? Mi campo de estudio actualmente es el tema de finanzas, la parte en particular intermediación financiera y economía del hogar. Y mi área de investigación se centra en utilizar microdatos para analizar cómo incentivos de compensación y soft skills en ejecutivos de crédito afectan las actividades de monitoreo y el desempeño de los créditos que los bancos emiten. Yo siento que apenas yo estoy iniciando mi carrera como académica, pero en el largo plazo yo quiero tener una contribución en el área que enlaza la economía financiera y la economía real. Tener un sistema financiero robusto y estable es clave para el desarrollo económico de un país y en particular yo quiero poder exponer cómo economías como la nuestra tienen características diferentes que hacen que modelos que sí funcionan en economías desarrolladas no necesariamente funcionan en países en desarrollo. Yo creo que el haber nacido y crecido en Nicaragua estaba muy envuelto en el entorno de lo que implica crecer en la escasez y siempre me dio curiosidad de entender por qué las cosas pasaban como pasaban en el aspecto económico en nuestro país. Debido a esto, yo desarrollé ese interés en siempre estar informada. Me gustaba mucho leer las noticias, enterarme de qué era lo que estaba pasando en nuestro país y a mí me gustaban las matemáticas como influencia de mi papá. Entonces, cuando yo llegué a la universidad sentí una inclinación a estudiar economía porque requería habilidades matemáticas. Posteriormente yo desarrollé un interés en la parte financiera debido a mi experiencia en el sector financiero en Centroamérica. Ahora, ¿por qué la academia? ¿Por qué no me quedé trabajando en una empresa privada? A pesar que sí tuve experiencia laboral en empresas privadas, yo decidí que la academia era una forma donde yo podía expresar mi propósito de vida. Yo siento que tengo habilidades para explicar y para enseñar y desde niña, desde el colegio, a mí me gustaba en los proyectos de grupo colaborar con mis compañeros. Entonces, cuando estaba en la universidad, me llamaba mucho la atención la docencia y en particular yo traté de dar clases. O sea, yo daba clases o me ofrecía como asistente de los profesores y me di cuenta del impacto que tiene un buen docente en la vida y en el desempeño de los estudiantes. Vamos ahora a Nicaragua, donde todavía vive tu familia. ¿Cómo ves la situación? Estamos ya entrando al cuarto año de una economía en recesión o en crisis. ¿Cuál es tu valoración? Yo creo que la situación actual de Nicaragua es una situación de economía de sobrevivencia. Desde el 2018 seguimos en recesión económica y no se prevé un crecimiento de la economía más allá de 2% en los próximos 3-5 años de acuerdo a la revista El Economista. Y yo creo que lo que está sosteniendo en este momento la economía es remesas familiares que están permitiendo que el consumo interno se mantenga. Eso es uno. El segundo aspecto creo yo que el sector financiero está haciendo un buen trabajo en manejar indicadores de liquidez y solvencia que de alguna manera procuran la estabilidad del crédito. Sin embargo, estas son medidas yo creo que de corto y mediano plazo. Es decir, para realmente mirar un despegue en la economía de Nicaragua en los próximos 3 o 5 años, estamos hablando que se tiene que reducir mucho la incertidumbre política que existe por el proceso electoral que se prevé que pase este año. Y tienen que haber reformas de carácter institucional. La independencia de poderes, la separación Estado-Partido y enfatizar sobre todo que un inversionista, ya sea nacional o internacional, no va a querer llegar a hacer un proyecto de inversión cuando realmente no se sabe qué es lo que va a pasar en los siguientes años. Entonces, la clave a traer al inversionista, que es el que asume realmente el riesgo, y ese inversionista es privado, no es público. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que haya un consenso entre el sector privado y el gobierno en entender que para hacer una economía próspera a largo plazo se requiere un diálogo y se requiere ponernos de acuerdo en las cosas en las que tenemos puntos en común, aunque tal vez no nos podamos poner de acuerdo en todo. Yesenia, ¿qué le recomendarías a los jóvenes en Nicaragua que quisieran o que aspiran a tener una carrera como la tuya? Yo creo que lo primero es definir qué te gusta y cuáles son tus habilidades. Para eso hay que conocernos a nosotros mismos. Desde niños nosotros tenemos inclinaciones hacia diferentes tipos de actividades en los colegios, ¿no? Saber qué habilidades tú tienes y cómo las puedes potencializar. Lo segundo que yo recomiendo es tener una cultura de excelencia, hacer la excelencia tu marca personal, independientemente del campo en que tú decidas desempeñarte, incluso si no estás haciendo una carrera universitaria, tener determinación y disciplina, porque los resultados de invertir en nuestra educación no se van a mirar en un año, ni siquiera en cinco años. A mí me ha tomado entre 15 y 20 años, si yo sumo en la totalidad todos los años que he estado estudiando para llegar a terminar casi el doctorado. Y hasta esta etapa de mi vida, yo te puedo decir, estoy mirando retorno a un proceso que ha sido de largo plazo. Entonces, aprender a ser paciente y a esperar los resultados del proceso. Tercero, ser resiliente. El fracaso es parte del proceso para obtener un propósito. No se arrepientan de hacer cosas que salen con errores. Finalmente, yo creo que rodearse de personas que te inspiren y personas que sean un sistema de apoyo para los sueños que tú tengas. En particular, yo he tenido la suerte de tener mentores, tanto desde la universidad, cuando estaba en la UCA, después cuando estuve en Duke, después cuando estuve en la Universidad de Rice. Siempre he tenido mentores académicos. Y en la parte profesional, he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, con el doctor Carlos Muñiz, con el doctor Luis Rivas. Y estos son economistas que han alcanzado carreras a las que yo aspiré. Entonces, para tú hacer algo y tener esa aspiración de convertirte en algo, tú tienes que tener un role model. Alguien al que tú digas, yo quiero investigar cómo esta persona hizo para llegar a donde está y quiero entender qué pasos yo tengo que tomar para llegar ahí. ¿Tenés planes de regresar a trabajar a Nicaragua o a servir incluso desde el sector público o pensás quedarte en Estados Unidos? Por lo que respecta al corte y mediano plazo, yo estaré trabajando en la Universidad de Virginia Tech como profesora de finanzas. Ya es un contrato que yo ya firmé y a partir del mes de agosto yo tengo que asumir ese contrato. Y yo creo que esa es la principal contribución que en este momento yo puedo dar al país, desarrollar mi potencial. Dado que yo fui profesora en diferentes universidades en Nicaragua, yo quiero entablar relaciones de colaboración con las universidades y a través de las universidades canalizar esa orientación y canalizar ese mentoring a otros jóvenes que tengan la misma curiosidad para potencializar sus talentos. Yo no descarto trabajar en Nicaragua en un futuro, pero hay algo que iba aprendiendo con el paso de los años y creo que lo mejor que podemos hacer de nuestro país es desarrollar nuestro potencial y tener una actitud de excelencia en cualquier ocupación en la que estemos al día de hoy. Entonces, trabajar con disciplina, no importa si eres ingeniero, arquitecto, economista, albañil, si eres mamá, si eres ama de casa, o sea, trabajar y esforzarte al máximo porque día a día tú estás contribuyendo al país. Música 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 Música